Música Muy buenas gente, estamos en el Fortnite, el Fornite, el Fornike, no lo sé En la guía de cómo diferenciarnos del resto de jugadores Hay dos clases de jugadores en el Fornite, ¿no? Y diréis, ¿cuáles cienfuegos? ¿Cuáles? Pues los noobs y los pros, ¿no? No, para, 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 para Lo que quiero decir es que hay mucha gente que juega al Fornite Como un shooter normal, como un survival normal Como un Battle Royale cualquiera, ¿no? Como el Puck, como los armas del mod O sea, como los mods del arma, perdón Como los, pues, H1Z1 No, aquí no se juega así El Fornite tiene una peculiaridad respecto a esos otros que es la construcción, ¿no? Respecto a esos otros Battle Royale Y en este Battle Royale lo que tienes que hacer Es edificar a la vez que estás atacando Quiero decir, en este juego no se busca la cobertura Sino que tú creas la cobertura Para ejemplo, este tipo de juego La Marjol No, aquí no se trata No, aquí no se trata No, aquí no No, aquí no Pero aquí no Aquí no esté El default Yo King Yo El El ¡Gracias! ¿Vale? Así es como hay que jugar el fornite Todo el rato, construyendo ¿Ves a alguien para atacar? No te vayas al árbol Que te lo pueden destruir, no te vayas a... No, creas tú las cosas, la rampa es Indispensable, te subes a la rampa y desde ahí Asomas, te levantas Disparas, te asomas, te disparas, te cubres Por los lados, por los laterales Te haces un cubo rápido si te tienes que curar Tienes que ir a por un loot De estos de airdrop, pum, lo cercas Hay que jugar mucho con el entorno Pero sobre todo también crear tú tu propio entorno Y es la diferencia del fornite y es lo guapo del fornite Por ejemplo, yo cuando empecé este juego no me atraía mucho Me parecía muy simplón, pero cuando vi la profundidad Que daba el tema del crafting A la vez que atacabas, me pareció Muy logrado, ¿qué pasa? Que tal y como están los botones Es un poco complicado, ¿no? Tienes que pasar de disparar de armas Al crafteo, dentro del crafteo Que si para arriba y para abajo con la rueda del ratón Para escoger, o los Fs que están muy arriba Ni separas mucho la mano Son milisegundos que pierdes entre unos cambios La rueda que puedes pasarte O quedarte corto Son esos mini errores que puedes tener Y que te pueden acabar Eh, pueden acabar con la partida ¿Cuál es la mejor configuración? O la que yo considero una muy buena configuración Y que hay una de lujo Configurar todo con el ratón ¿Qué necesitáis? Un ratón con botones extra Simplemente con que tenga dos Uno a cada lado Podría extenderlos O dos a un lado Como hay algunos Dos a la izquierda Pero bueno, yo lo tengo El de izquierda y derecha Para meñique y pulgar Y me va de lujo Más la rueda del ratón, por supuesto Hay teclados que tienen botones a la izquierda Como el mío también Pero el meñique Es un poco incómodo Llegar hasta allí Son tres al menos Las macros que tenéis que hacer Yo aconsejo tenerlo Eh, todo con la... En el ratón Y vamos a ver ahora Cuál es la configuración perfecta O bueno Una buena configuración También veis aquí Como estoy haciendo pruebas Con los gráficos A mí me va todo bien en épico Pero tengo miedo a que Si lo bajo un poco Vaya mejor No los estoy haciendo pruebas Por eso lo veis así Y quizá más adelante Si veo que va bien Pues lo explico un poco más Pero bueno Ya os lo adelanto Que si queréis una... Esto sería, digamos Para equipos malos Con esta configuración Bueno, equipos malos Equipos medios Eh, lo seguiríais Viendo bien el juego así Y a la vez Eh... Podríais trabajar con menos... Rindiendo mejor Vamos a los controles Que es lo que venimos a ver Y bajamos a donde tenemos Las configuraciones de edificación Que los Fs No tiene pérdida Aquí está Yo me pasé Eh... F1 Es para Las paredes El F2 es para los suelos Y el F3 es para Las... Las rampas Yo lo he colocado de manera Que el F1 Las paredes Es con el botón izquierdo Del ratón ¿Vale? Con el botón que está A la izquierda No el izquierdo Sino el botón del lateral Y luego suco del pulgar Con el meñique Está en el F2 Para hacer Las... Los suelos ¿Vale? Y con el... El... La rueda de ratón En el F3 He puesto las rampas Entonces yo estoy jugando ¿Vale? Estoy jugando Y con... Rápidamente Veo un tío O me están atacando ¡Pum! Con esto... Solo con esta mano Ya tengo todas las edificaciones básicas Tanto la rampa Como las paredes Como los suelos ¿Vale? Hago rampas con la... Con la rueda Y luego empiezo a hacer suelos Para... Por ejemplo Asaltar una casa Por el tejado O me cubro con el pulgar Por todos los laterales Para cubrirme de... De un ataque Y curarme O simplemente cubrirme los costados Cuando haya hecho una rampa Lo veo muy, muy bien De esta manera De... Por defecto Una cosa Por defecto El pulgar O sea El botón este de la izquierda Del ratón Ya está configurado Para que se pase Para que haga el mismo efecto que la Q Aquí El mismo efecto que la Q Vendría aquí el pulgar Así que habría que quitarlo de ahí Y ponerlo aquí arriba Para que sea El del F1 ¿Vale? No el de la Q Y nada Luego ya si para pasar a las armas Volvéis a darle a la Q Y... Y ya volvéis al arma El arma que teníais antes ¿Vale? Si estabais en el 3 Pues os vuelve al 3 Y... Y siempre así La verdad es que lo veo Necesario esto Porque el porcentaje es un juego Que como digo Es necesario jugar con este estilo Es necesario jugar edificando Si no vas a ser un jugador Medio-bajo Porque ahora Está todo el mundo Más o menos jugando igual Pero veréis que Hay gente que destaca Y veis vídeos de gente Matando 26, 27 personas Y todos juegan así Es básico jugar así Si quieres ser muy bueno En este juego O bueno O simplemente Desmarcarte ¿No? Cuando todo el mundo Empieza a jugar así Los que no lo hacen Van a quedar atrás Así que vale más Que tú ya seas pionero En este sentido Y seas de los que juegan Edificando Y te molestes en perder 2, 3, 4 partidas Aprendiendo Y mentalizándote De como Automatizando Esta construcción Con el ratón Para que cuanto antes Te hagas a ello Y lo hagas ya De manera Mental Y automática En plan Quiero hacer paredes Las haces ya ¿Sabes? Es como cuando aprendes Que con la V es golpe O con la T Haces tal O con la R recargas Y ya no tienes que andar Mirando aquí ¿Cuál era la de recargar? No La R y la T Están interiorizadas Pues es lo mismo Tienes que interiorizar Estas nuevas asignaciones Y acabarás Haciéndolo ya sin pensar Y es básico Si quieres triunfar En el fornite Comentadme Si os ha parecido útil Igual hay algunas cosas Ya las sabíais Eran obvias Para otros seguramente No tenían ni idea Jugaban normal Como un shooter Como yo al principio También ¿No? Y iba creando lentamente Iba creando a mi bola Y con los teclados Y me liaba Y eso no puede ser Así que nada Si os ha parecido útil Y queréis más consejos Guías, etc Hacedmelo saber Dejadme ahí abajo Las Vuestras impresiones Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás reciso Yo estoy online Nos vemos Chau 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 Chau